Las muñecas imitan la vida y juegan a ser niñas de verdad. En este caso copian a la mujer cuando realza su belleza con las torturas de la peluquería. El rastro también es un venero de tipos populares que las hermandades de trabajadores y los colegios de Madrid han trasladado a esta exposición de la tómbola diocesana de la vivienda. Hay concursos de belleza a imitación de los verdaderos que se nutren de muñecas de carne y de serrín, a cual más hermosas. La barraca valenciana, hecha de cañas y barro, donde viven los huertanos, tiene igualmente barro, cañas y huertanos en esta exposición. El año santo teresiano se ha plasmado así en homenaje a la santa de Ávila. Otros motivos han inspirado también a los realizadores de esta colección de cerca de 4.000 muñecas para delicia de los niños que pronto hacen amistad con ellas. ¡Gracias!